ahí están las dos famosas agujas que le va dando vueltas hasta que llegue a la iglesia yo estuve en esas agujas pero la casa de la tía es la tía no olvido el nombre ahora pero sé que cobra este una reja y en esa reja hay una campanita y yo busqué la casa y efectivamente la red está con la campanita que cuando intenta su por dónde entra swan que es el amante de la madre cuando él va de vacaciones ese capítulo es bellísimo y cuando está ahí lo entiendes bien lo que está pasando porque ya subía con el niño que de marcel que marcel que me hace pues bueno en fin si la mamá estaba ahí le daba la magdalena con el té exacto este es el recurso que es el recurso de la reminiscencia más increíble es la reminiscencia con la sinestesia entonces claro cuando el adulto toma este con eso es que el cielo y una campanilla 15 15 15 y empieza a reconstruir toda una maravilla esa obra pero hay que tener tiempo para ver la clave y hay otra disciplina del lector profundo que es lo que no hay en nuestra época este me asombra este tipo a mí me asombra muchísimo porque ya no hay esa cultura el lector más de facebook lector de twitter y lector de moticones no emoticones miñequitos y puñetas de todo el mundo está egipcio este fenicio es decir yo siempre digo esos fenicios son los que leen son los que inventan el alfabeto y son los que inventan la filosofía y el renacimiento y todo lo que tú quieras empieza por los griegos que son los fenicios son los griegos bueno a mí me pasó bueno a mí me pasó que yo tuve yo tuve primero cuando 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 ese niño su mamá le da ese café y le da un beso todas las noches le dice una noche él es feliz bueno el equipo la mamá pero hay una noche que se oye la campanilla y la madre baja las escaleras corriendo y no le das beso al niño y ahí es donde arranca todo el lío de este hombre es decir mamá me dejó por un cabrón amante que es el señor swan ese que es el que llega cada vez que suena la campanilla su pasado yo abrí esa región y la campanilla tuve esa dicha he tenido en mi vida muchas desdichas pero también dichas y esa es una de las dichas yo lo tengo en uno de los que explique que yo escribí porque a mí me quedó me quedé completamente fascinado la maddalena la maddalena de plus en el café de stars pero la sopa de cebolla no porque esto fue que yo estuve en 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 burdeos con una amiga que había nacido en burdeos y de pronto estábamos sentados en el café de sars y al lado de café de sars y de pronto le digo a la tía yo me tengo que tomar normalmente la sopa de cebolla tratamos en parís pero más de hace tomar todo yo le exacto y no yo me lo voy a tomar aquí que es lo que hacen una variante y ella cuando mencionó eso la señora que es de toda la vida la que está ahí que es la madre de la que la silla de la hija la que la silla de la cebolla me hace la sopa y yo empiezo a hablar el café de sar en un restaurante de burdeo que está en 138 del curso de de victor hugo sara la amiga que me lleva vivió cerca de aquí dice esta frase la maddalena de plus en el café del sars era la sopa de cebolla porque se puso a contarme toda su vida de 15 años a partir de que yo estoy de cuando prueba la sopa porque dice es que la hija hace la misma sopa que la madre me empieza a contar o es como ella a ver claro claro a lo mejor aquí o en andalucía hay alguien que dice que la con se llama la sopa de tomate que se nos manda claro el gaspacho a lo mejor hay alguien que dice que el gaspacho es la sopa de cruz allá en sevilla por ahí claro porque te entiendes a esa reminiscencia se ha ido se ha ido como un eco es uno de los encantos de la literatura cuando es clásica no hay sobre lo repito no me tiene asombrado por tu edad porque estos son cosas de viejos ya y yo me considero un viejo ya pero de verdad me alegra mucho conocerte porque quiere decir que hay futuro hay futuro no sólo en cuba porque tú eres cubano europeo ya pero en europa también hay futuro totalmente como totalmente como ella me imagino y como ella también hay futuro porque si no realmente es un asco la historia no es decir la historia va a desembocar en un basurero de moticones y de frasecita tranquilo me voy a morir con una tristeza horrible pero me da mucha alegría a conocer pero precisamente yo le decía a ella es que una de las cosas que asombra es si yo leí es y si yo pude entender la obra de les ama era porque vosotros y sobre todo tú cuando escribes el curso de el fico yo pude leerme las referencias a las referencias por las cuales les ama construye su obra y si yo soy capaz luego es decir si yo no me leo el gran mornes yo no voy en coche y leo un día yendo a parís mornes y yo digo este tiene que ser el pueblo claro y desvió el coche 10 kilómetros y cuando llegó al pueblo digo tuve y además cuando estás en el pueblo que estás en el puente que miras la casa dice joder es decir todo lo que tú crees en el imaginario que tú dices joder qué imaginación tenía que el tío no es que el pueblo uno no puede crearse una cultura medieval cuando uno vive en cuba porque en cuba no existe cuando tú cuando tú llegas a europa y recorre los pueblos donde están construidas la novela que te le diste en cuba no es que tú digas el escritor es menor pero te da una suavidad como escritor como decir joder no se inventaba claro hay una solidez porque si no era la edad media no llega a américa latina en realidad llega un poquitico porque españa siempre recibe todo tarde el renacimiento llega tarde aquí ya con dos siglos de retraso buscan garcilas ahora ya en italia ha sido dos y lo que había renacimiento en inglaterra había renacimiento y en casi todos lugares alemania etcétera los españoles que en américa son casi todos barrocos es decir el mundo de ellos es el barroco y la novela de caballería básicamente pero no renacimiento muy poco renacimiento aquí erasmo rota estuvo perseguido y condenado durante un montón de años explica muchos problemas de españa muchos retrasos mentales perdón 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 pero los explica es por eso en el momento histórico importante que tienen consecuencias que está pasando con este tema de la habana por ejemplo la habana es barroca ahí no vas a encontrar nada medieval el único que te vas a encontrar medieval es el neogótico que es una falsificación a la iglesia de reina la iglesia de corazón no la misma iglesia del ángel si la loma del ángel es gótica pero es neogótico todo eso está hecho en 19 lo que sí es auténtico la novela ya 17 es el barroco ahí sí barroco barroco luego la centro habana que es donde les ama es más neoclásico el bueno clásico no de ello llegue a la caminaba luego hasta la hasta la iglesia que está bueno que se supone que era la iglesia más antigua que la de 1640 hasta que está donde él iba a ver al al párroco de éste claro mi amigo que era telu que pero era la única que realmente era la más antigua a ese lo conocí en casa y yo me reía cantidad si era cura era el confesor del examen tenía discusiones con él el infierno existe el infierno existe le decía el examen y les ama sí sí pero está vacío como que está vacío era una discusión teológica deliciosa entonces me decía él era tremendo era coqueto y tenía sus cosas pobrecito joder que ese hombre murió que dios no tenga en la gloria me decía usted me puede conseguir muy trabaja en la revista ya no había papel carbón en la habana ni había papelería ni nada de eso no se puede conseguir papel carbón y yo decía claro maestro pues allá que aportan claro entonces yo le llevaba papeles carbón usado porque también estaban racionados en la revista de causa y yo decía mira este ya lo escribieron tres veces fíjate que tiene agujeritos aquí tú sabes lo que es papel carbón bien no porque ya hoy yo creo que había agujeritos por los teclados y entonces me dice bueno un día porque veo que me pide con mucha frecuencia y yo le digo que maestro ya se le acabó el papel carbón que le traje porque yo tenía problemas también no era fácil había que buscar los más viejitos y entonces me dice no es que no es no 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 yo me lo paso porque él estaba blanco en cara y se lo pasaba para tener una especie de teñidura que era muy bonita y le daba un violación muy linda coqueto era un cura que es una de las personas más entrañable que yo recuerdo ese grupo y buenosintios también fina por supuesto pero el padre castelo era una maravilla pero después yo descubrí que no era el único yo fui descubriendo había mujeres que lo hacían sobre todo sí y pero conseguir a papá que vamos a otros lugares y yo decía ya yo como sabía lo del cura yo miraba y decir aquí efectivamente cuando yo le caía las gotas de colores violación a la gente yo no sabía eso sí son cosas yo creo que de algún lado escribí eso no me acuerdo tal vez no porque hay muchas cosas que no he escrito la gente se cree que lo he escrito todo me voy a morir sin dejar de escribir un millón de cosas pero bueno y esta última novela igual a la estrella perro es como una especie de no es una continuación pero en garza con mataperros dicen que no verla y por con un libro de cuentos pero bueno da igual sobre los mataperros de la buena vieja una pandilla que había donde yo estaba sin querer simplemente porque nace allí ya estás ya estás metido en todo el contexto de ese porque cómo te libras y un sentido bastante bien con ellos eran en fin hay que leer el libro había gente violenta pero había gente amable de todo negro blanco y mulato están está publicada que si se publicó y ganó un premio incluso en cádiz en cádiz la vieja gávez de los fenicios fíjate sigan un premio y está publicado se llama al gaita pero yo la conozco pero seguramente que se consiguen esta cosa maravillosa que tú conoces mejor que yo no tengo ni idea de lo que es más o pero entonces lo que lo que quiero